Primero que nada, Caro, déjame decirte que me gusta mucho tu presencia. Tienes muchísima presencia, muchísima presencia. Si yo no supiera quién eres y te mirara bailando, cantando en algún lugar, yo creo que yo me quedaría embobado viéndote. Primero. Dos. Eres tan exigente contigo misma que llega el punto donde tu preocupación no te deja desenvolverte como tú quisieras. Quisieras dar todo lo mejor y es tanta taladrenalina en querer dar lo mejor que a veces creo que te pones nerviosa, te pones... Porque lo quieres dar todo. Tus agudos impresionantemente bonitos. Yo lo único que trataría de cambiar, que los maestros te ayudaran al momento de tomar el aire. Se escucha tú. Se escucha. Por el baile quizás. Maestro, yo no soy maestro de música. ¿Cómo quieres que respire entonces? Yo me subo al escenario cada fin de semana nomás. ¿Qué más quieres que respire, Espinosa? Y yo lo único que digo... Mejor siéntate. No, no me... Maestro. No te hundas más. No te hundas más. Maestro. De verdad. Maestro. De verdad. Entre tú y Arturo, de verdad, están para otro programa. Maestro. Después le digo cómo es. Bueno, vamos a dejar que Espinosa termine su crítica, por favor. Yo entiendo al maestro, lo entiendo perfecto. Maestro, yo ya me... No, maestro. Yo ya me realicé, maestro. ¿Ah, sí? Ya me realicé. ¿En éxito? Yo ya me realicé. ¿En éxito como artista? Son cosas diferentes. ¿Tienes fama o eres un gran artista? ¿En éxito? Cuidado, cuidado, porque podemos ver tus videos para poder criticarte también a ti. No te metas en eso, Espinosa. No te metas en eso. ¡Espinoza! Ok. Espinosa, por favor, Jaime. Y yo les prometo que les voy a dar la oportunidad tanto a Héctor a que dé su réplica como a Espinosa Paz. Jaime, dime tú si yo le estoy diciendo algo malo a la señorita. Nada. No. ¿No? Le estoy diciendo que tiene mucha presencia, que tiene unos agudos increíbles y que puede mejorar el que no se escuche su respiración cuando hace, cuando toma aire. Me parece... Yo creo que no está mal. Muy bien. Bueno, ayúdeme. Nos queda claro. Espinosa. Si no tiene nada más que decir, muchas gracias. Tengo que ir con Lola ahora. Lola, cuidado con el vestuario, Lola, porque ya de por sí me pone Sarturo nervioso. Ya de por sí vive nervioso y luego hay un malfunction y sigue ahí. Ahí le va. Se me desmaya, Arturo. Escúchame, por favor. Ok. Esta es una canción, Mónica Naranjo, que tiene un registro muy amplio. Se llama Sobreviviré. Es una canción que se tiene que escuchar de alguna manera musicalizada, gritada, porque está gritando todo lo que trae en el alma y en el corazón. Por eso escucha usted que sea un grito, porque es lo que está interpretando, es lo que nos trajo Mónica Naranjo en música, en dance, en electro. O sea, Mónica Naranjo nos trajo, somos las cantantes y tengo un registro y voy a utilizar todo el registro. Va. Entonces, a mi punto de vista creo que Caro, les juro, caro hizo desde la A a la Z lo que le dijeron sus maestros espectacularmente y aprovecharon, momento, momento, y aprovecharon su registro vocal y todo lo que ella puede hacer. Caro, muy bien. Maestro, usted no puede poner en tela de juicio, se lo pido por favor que lo piense, la carrera de este artista. Jamás, jamás. A ver. No, 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 no. Lolita, Lolita. Señor, señor, escúcheme por favor, no he terminado. Deja que termine. Lolita, espinosa paz, no necesita que tú lo defiendas. No he terminado. Haz bien tu trabajo y el que haga bien su trabajo como crítico, no como cantante. Escúcheme, escúcheme. Usted le dijo, no te hundas, yo la hora le digo, no se hunda, cállese. Y usted también. Muy bien, gracias, gracias. Caro, pasa a tu lugar. Miren, miren lo que voy a decir, lo que le voy a decir a Caro. Héctor, gracias Héctor, lo que le voy a decir a Héctor. Ya viste. Es la última vez, Lola, por favor, como caballero te pido que sea la última vez que me pides que me calle la boca. Jamás te he faltado el respeto. No brinques, no brinques esa puerta, Lola, porque no te va a ir bien. No te interrumpiría a una mujer, a una dama y un caballero jamás pondría en tela de juicio la barrera de un artista. Que siga el programa Jaime, por favor. Gracias. 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 Gracias.